Una foto perfecta Millones de fotos son tomadas al día ¿Qué porcentaje de ellas eres tú haciendo una mueca extraña? No se preocupen más Hoy les enseñaré como ser más fotogénico El tip número uno suena como el más sencillo Pero la verdad es que es el más complicado Aprende a amar tu sonrisa Tantas veces yo veo a caballeros con problemas de autoestima No les gusta cómo se ve su sonrisa Acuérdense que el sentido del humor No solamente te va a ayudar a conseguir amistades Sino que es atractivo Es de suma importancia que aprendas a amar tu sonrisa Pero no se preocupen Eventualmente estaré publicando videos Sobre cómo aumentar tu autoestima Pero si consideras que eres una persona autodidacta Entonces sí, trabaja en eso El tip número dos sería Ostura Al tomarte una foto Nunca quieres estar directamente posicionado hacia la cámara Imagínate que hay un hilo en la punta de la cabeza Jalándote hacia arriba No quieres estar ni muy jorobado O tampoco con el síndrome militar Seguimos nuestros aspectos técnicos Siguiendo el tip número tres Relaja los músculos de la cara Los únicos que se deberían estar contrayendo Son los de Tu cachete Si eres como yo Y eres expresivo con las cejas Entonces este tip es específicamente para ti La forma perfecta sería Agarra la lengua Y colócala en la parte de atrás de los dientes Eso les llevará la atención en la lengua Y relajará todos los músculos de la cara Esto los pondrá perfectos para cualquier foto El siguiente tip se enfoca más hacia la persona que está tomando la foto La cámara debería estar mirándolos directamente hacia ustedes En el caso de que se están tomando una selfie Si colocan su celular muy abajo Entonces estuvieran bajando la barbilla Acumulando toda esa grasa que tienes ahí Y se ve feo Y si lo colocan muy arriba Y eres cabezón como yo Tendrá Tendrán cabeza de alienígena Esta frente Rompe metales Pero soy cabezón disimulado No se nota El siguiente tip sería Practica Practica un frente del espejo Cuando estás en el baño O cuando estás Aburrido La sonrisa perfecta Y acuérdense también que Cuando estás tomándote una foto Y se está demorando mucho en tomarla La sonrisa se empieza a volver menos natural Y extraña Así que acuérdate de resetear los músculos Y mi último tip es mi favorito Porque es capaz de capturar el ambiente adecuadamente Y lo natural de la situación Por ejemplo Fotos tomadas con grupos relajados y riéndose Se van a ver en mi opinión mucho mejor Que puras estatuas así Sonriendo Entonces les daré un truquito Para que todos se relajen Y captures esa foto perfecta Oigan, vengan, vengan Pónganse a mis lados ¿Listo para la foto? Estás llamando a tus compañeros para la foto Colocándolo en los lugares estratégicamente perfectos Pero hay un problema Todo el mundo está posando como un manquí ¡Oh no! El camarógrafo va a tomar la foto ¿Qué haces? ¡Miren la cámara! ¡Todos griten! ¡Trump va a ganar! Espero que hayan disfrutado el video de esta semana No se les olvide compartir este video Para que sus amigos también puedan disfrutar De unas buenas fotos ¡Nos vemos pronto! Soy Jacob Malouf en Image Greatness